Un hecho que ha provocado horrores, que los antimotines agarraron a una niña de 13 años y la violaron. Mira, sobre esta... Eso es grave, señor Guerra. Y sí. ¿Ustedes presentaron denuncia formal sobre eso? Se mandó a hacer los exámenes necesarios para recabar las pruebas. Y la niña dio la versión, y nosotros por respeto a las víctimas no vamos a dar el nombre. Sobre estos hechos, el señor Mulino, el señor Gustavo Pérez, deberían estar fuera del gabinete. Es más, estos señores deberían estar presos por esas atrocidades que se cometió en esa brutal represión en San Félix. Nosotros estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo que el gobierno nacional tome medidas sobre esta situación y que la Comisión de Derechos Humanos, que tienen que ver con este tipo de situaciones, tome cartas en el asunto. La Comisión de Derechos Humanos